En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los saludamos en este día lunes 18 de abril. Se podría decir lunes santo, empieza la semana, la semana de pasión, la semana de reflexión. Pero el fútbol no para, y el fútbol tiene actividad, tuvo y tendrá actividad en la semana. De manera que los oyentes tendrán tema suficiente, y nosotros también, por supuesto. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, mire. Qué forma de llover, por Dios. Sí, pero mire, este... No ponen cuidado a la gente que viaja por carretera, cuidado con las vías. Este correo es importantísimo, nos lo manda nuestra señora amiga Alicia Berger. Sobre el caso de tres jugadores colombianos. Bueno, a ver. Tuve oportunidad, no sé si usted, de ver ayer el juego Nápoles-Udinese. Un partido que terminó con tres jugadores colombianos en el lado del Udinese. Armero, Cuadrado y Cristian Zapata. No entró en el Nápoles, alcanzó a calentar, pero no entró Zúñiga. El partido estuvo muy bueno para Udinese, que ganaba 2-0, al final se puso 2-1. Muy buen pase de Armero para un gol, el gol de Denis, pase impresionante. Pero hubo una pena máxima a favor de Nápoles que la desperdició Cavani. Sí. Lo cierto es que al final el partido se calentó mucho, a raíz de ese penalti, por un problema entre Armero y Lavesi. Y Lavesi, sí. Y se armó y se armó. Finalmente sacaron a Lavesi por un cambio, pues, para que no lo fueran a echar, porque lo iban a echar seguramente. Pero la noticia, Iván, hoy que tenemos, es que Armero está en los planes del Liverpool de Inglaterra. Ajá. Y ya hay cifras. Mejor dicho, hay tres jugadores colombianos en este momento para movilizarse. Rodallega quería jugar al Everton siempre y cuando el Everton pague 10 millones de libras. Esa nos la manda Antonella Landucci. Exactamente. Ella nos habla del caso de Armero para Liverpool. Es una posibilidad, yo no lo he visto realmente. Bueno. Y también nos habla, Alicia Berger nos habla de que dijeron o hicieron muy buenos comentarios sobre el cuadrado, suplente de lujo. Sí, pero el otro jugador que interesa es Guarín para el fútbol inglés. Entonces serían Guarín-Armero para Inglaterra y un cambio de equipo para Rodallega. Pero Alicia Berger nos dice que por Chará Diego, por Carlos Baca y por Dairon Moreno están preguntando en Francia. O sea que sigue por lo menos despertando interés el futbolista nacional colombiano. Valor individual, ¿no? Sí. No hablamos de equipo ni cosa por el estilo. Sergio Andrés Cadavid desde Manizales nos cuenta lo que pasó ayer en Cartago. Los hinchas del Deportivo Pereira, se llama hinchas ese tipo de personajes, destrozaron vehículos, vitrinas, atacaron el vehículo y trataron de robar las cámaras de arras en la televisión. Se metieron con los periodistas y con la móvil. ¿Qué culpa tienen los periodistas? Pregunto yo. ¿Ninguna? Tuvo harto el problema. Sí, pero ¿qué culpa tienen? Ninguna. Ya no saben ni qué hacer, ¿no? Ni todo terminó con la renuncia de Iner Angulo. El técnico, el Pereira. Alejandro dice, como viene la final de la Copa del Rey el miércoles, estos datos. Guardiola ha jugado seis finales y las ganó todas con el Barcelona. El técnico Mourinho no pierde una final desde mayo de 2004. La copa Portugal como entrenador del Porto frente al Benfica. El técnico portugués vivió doce finales con tres equipos diferentes. O Porto, perdón, Porto, Chelsea, Inter, con el Real Madrid jugará su décima tercera final y cumplirá once años desde que conquistase su primera definición desde el banquillo del Porto. Bueno, son datos para la final que, entre otras, Iván, estará en el servicio de Caracol el miércoles, ¿no? Sí, señor. El miércoles iremos con datos a Nín, Rafael y Diego Né de partido. Aquí tengo los datos exactos. Corrodallega, diez millones de libras. Freddy Guarín, el Everton, pagaría catorce millones hasta catorce millones. Y Pablo Armero, doce millones de libras esterlinas. ¿Usted quiere que yo le ponga un colofón a eso? A ver. Guárdelo ahí. En seis meses no hay nada. Puros cuentos. Bueno, vamos a ver. Oscar Baez, si con ocho estadios para el Mundial Sub-20 estamos tan complicados en el fútbol colombiano, imagínense ustedes si estuviéramos organizando un Mundial mayor. No, ni pensemos en eso. Luis Enrique González, un docente de matemáticas, bravísimo con el Huila, dice que jugadores como Quintero, Pepe, Moreno, no están aportando nada. Y que el señor Juan Sebastián Lozada, que es el presidente de ese equipo, ¿cómo así? ¿Por qué? Este no es un equipo de fútbol. Es uno de los jugadores que viven de su gloria. Bueno, yo no sé cuánta gloria tendrán los muchachos que están en el Huila, pero lo cierto es que el equipo parece que anda manga por hombro. Juan Camilo Clevel dice, sobre una expresión del sábado pasado en el partido de Real Madrid-Barcelona, cuando el momento del penalti a favor del Barça, usted afirmó, es el doble penalti para un buen entrenador. Pocas palabras, ¿por qué decir que hubo doble falta? Porque hubo doble falta. Primero hay la mano del viol. Él escoge una. Sí, lo que pasa es que si es por la mano, no echa al jugador, pero después cuando lo agarra y le hace el contacto, lo tumba, casi que lo decapita, usted ya no le queda otra que echarlo. Es la gran diferencia. Bueno, aquí nos escribe Walter Sebriche desde Brasil. Tengo una pregunta. Un amigo me dice que Valdir Cardoso Lébrego jugó fútbol en Colombia. ¿Eso es verdad? Sí, señor, es verdad. Y jugó en el Unión Magdalena, en el Deportivo Cali, en el Junior de Barranquilla. ¿Ese es cuarentiña? Cuarentiña, hablamos de los años 65 para 66. ¿Qué en el turizo? ¿Hasta qué minuto se puede considerar un gol de Camerino? Pues no, hasta qué minuto, va, dos minutos por ahí. Iván, le agradecemos mucho a Don Edial Perea que nos ha enviado un correo muy amable, muy querido, y como él dice, nos invita a participar en la competencia que se avecina. Muy bien, nos alegra. Entre más gente esté en el día hablando de fútbol, mucho mejor. Ya, Rafael Enrique Bedoya, dice que hay un grupito de jugadores que se dedican a tomar del pelo a todo el mundo en un partido, simulan faltas, hacen payasadas, se hacen sacar las camillas, no tiene nada de otro, por ejemplo. Y Barbo, el Nacional es insoportable. Es un muchacho bien aburrido. Bueno, hay jugadores complicados. Sí, es un muchacho bien aburrido. Y nos manda una foto, Hernán, del Nápoles en Bogotá. Ah, sí, año 67. Sí, año 67, sí, dice. Están, entre otros, a ver... Vea, la delantera era casi extranjera, era suramericana. Estaba Cané, el negro Cané. Sí, brasilero. Brasilero que era dolaría. Debió estar, debía estar Altafini. ¿Está Benítez, el peruano? El peruano Julio, ese se llamaba Víctor Benítez. Un Emoli, que no sé quién es. ¿Quién? Emoli. No, ese italiano. ¿Altafini? El brasileño. Y Angelillo. El argentino. ¿Quiere saber algo este señor Héctor Freddy Narváez, del peruano Víctor Benítez, que empezó con la Alianza Lima? Víctor Benítez de la Alianza Lima llegó a Boca Juniors de Argentina, un lateral derecho muy bueno, y de ahí él emigra al fútbol de Italia, y juega para Milán, y juega para Nápoles. Y le perdí la pista a ese muchacho Víctor Benítez. En esa foto, en esa foto falta Sibori, Iván. No está Sibori. Porque Sibori se había lesionado en Cali, en un partido contra el Cali. Y prácticamente ahí terminó su carrera, ¿sabe? Se le enredó el pie en un pozo y ahí quedó el hombre. Fernando Sánchez nos recuerda que le daba la tarjeta amarilla y roja en el fútbol, le vino al árbitro inglés Ken Aston, luego los insilientes, y ocurrió en el partido de Argentina-Inglaterra, del 66, en el cual fue expulsado Rotin. En ese mismo partido, el árbitro amonestó a los hermanos Charlton, pero como de tal acción no quedó un símbolo visible, ya que entonces solo se procedía de palabra, los ingleses, como de los locales, presionaron para que no quedara constancia de ellas en el informe arbitral. El árbitro era un alemán de apellido Kretlén. Yo le metería una tarjeta diferente, yo metería tres tarjetas. Iván, yo no vi este partido, pero Rafael Mayorga dice, tengo una pregunta, si en el segundo gol del millonario frente al Pereira ayer, el rebote no le da al arquero sino a uno de los palos, el gol se hubiera anulado por fuera del lugar. No, no, en el momento en que patea el jugador del millonario, en el que patea, la pelota va y pega en el arquero. Si así pega en el palo, hay que mirarlo en el momento en que patea el jugador, el otro millonario estaba habilitado. No había fuera del lugar. Exacto. O sea, lo que queremos decir es que el palo no invalide el fuera del lugar. No. Si ahí fuera el lugar, ahí fuera el lugar. Es como si no le hubiera tocado a nadie, Hernán. Sí, sí, sí. Exactamente, si no le hubiera tocado a nadie. Entonces hay que míralo en el momento en que patea el hombre y la pelota va, en el momento en que sale el remate. Desde ahí hay que mirar si el jugador compañero que después hace la jugada de gol está en posición o no. Mire que hay maneras distintas de ver el fútbol. José Rodas, un corresponsal, dice que no le pareció el arbitraje del sábado contra el Barcelona. Bueno, que lo que pegó Pepe y ni la lengua le sacaron. En cambio hoy marca, dice que Pepe fue el fenómeno, pues, que eso recuperó y que no sé qué. Eso es como se mire, ¿no? ¿Qué concepto tiene Alfredo y Esteban? Ese Mourinho le cambió el puesto a Pepe, ¿no? ¿Usted qué concepto? No, ese ya había jugado en la selección portuguesa de volante. ¿De volante? Sí. Mmm, pega duro. Yo lo he visto. Le hago una pregunta, ¿qué concepto tiene de Di Estefano? ¿Por qué? No, dígame. No, no, parece un tipo juicioso, un tipo que ve bien el fútbol. El señor Di Estefano, que es uno de los símbolos del madridismo, el mejor jugador del Real Madrid en toda la historia. Estamos de acuerdo. Dice en marca, la superioridad de los culés fue manifiesta y exteriorizada al planeta entero. Sí. Ellos tienen algo que el Madrid no tiene. El equipo blanco jugó acorralado ante un rival que dominó el medio campo durante todo el partido. Pero... El Barcelona hace fútbol y baile, el Real Madrid iba y venía constantemente. No le digo que ve bien el fútbol. Es que eso se veía, eso es una cosa... Ahora, Iván, ese esquema de Mourinho es el mismo que utilizó en el Inter para ganar. ¿Se acuerda que eso se metía atrás? Pero lo que es muy triste es que uno se gaste 400 millones de euros para tener a Kaká, para tener a Ozil, para tener a Cristiano Ronaldo, para tener a De Bayor, para tener a Higuaín, para tener a Di María, para tener toda esa banda. Y termina jugando con tres volantes de marca y con siete defendientes, Hernán. Y más triste todavía es que la hinchada del Real Madrid ha enseñado a ver títulos, ha enseñado a ver grandes equipos, porque fueron durante 15, 20 años el faro del fútbol mundial. Termina aplaudiendo un empate como este que sabe a miseria. Y aplaudiendo un empate que le da la Liga al Barcelona. Se sabe haber cambiado los objetivos. Todo eso termina si él no gana nada, si él pierde la Copa del Rey y no llega a las finales de la Copa de la Liga de Campeones, ahí pierde todo. A propósito, Iván... Usted compartió un mundial con Jorge Valdano, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Valdano es defensor de qué tipo de juego? No sé si tan, tan, tan lírico, no sé. Él es de la escuela, acuérdese que él fue dirigido por Bilardo en la final del mundial. Sí, pero él toda la vida ha defendido la pelota bien tratada, el fútbol al pie. Eso sí. Bueno, entonces, ¿qué podrá pensar hoy Valdano a quien tienen silenciado por orden de Mourinho? ¿Qué podrá pensar hoy con esos jugadores? Él, ¿qué podrá pensar? No, este no es el Real Madrid. Hola, Iván, ¿qué le pasó a Messi que le tiró ese pelotazo a la Liga? Se le fueron las luces y merecía Amarilla. ¿Cierto que sí? Sí, claro. ¿Quién sabe qué le gritarían? No, no, pero merecía Amarilla, eso no se puede hacer. Pero a mí lo que me da risa es Pepe, semejante animal, el mismo que agarró patadas a un jugador adversario y le metieron cerca de 12 fechas diciendo a Messi que está loco. Pepe, Pepe. Bueno, aquí ya le metieron a Moreno apenas 7 por patear a un jugador. Mire, Iván, Pedro Cano dice, así como he criticado al técnico Paez en unos cambios en otros partidos, ayer estuvo magistral en los cambios que hizo, metió a Mosquera que le dio otro tipo de juego, sacó a Tolosa, es decir, aplaudieron los, aplaude, los cambios de Paez en un equipo que perdió dos jugadores, ¿no? Sí. Bueno, y que pudo haber perdido tres, ¿no? Movió bien el banco como movió bien el banco Muriño. Sí. Cuando el hombre decidió, bueno, me van a dejar llenar, voy a intentar hacer algo, entonces, y lo hizo bien. Movió bien el banco. Las cosas van tomando carrera. Germán Libardo Mariño, pues destaca la labor de Prono, aunque si no es por Prono Velázquez hubiera sido otro el marcador. Pero al final dice, Domínguez, este es un consejo, Domínguez, no olvides que en las 16 nunca se rechaza un valor al centro. La gente va entendiendo que hay que darles consejo a estos muchachos, a ver si mejoramos el asunto. Bueno, pues sí, caray, eso es como siempre hemos dicho, arquero que puñetea el balón hacia el centro es gol. Claro. Eso siempre les pasa lo mismo. Yo tendría que darle un consejo nada menos que a Xavi. Hola, Iván, si es verdad que Ramel Falcao pregunta a Lucas Río, ¿despierta interés en Real? No, yo del Real Madrid no creo. Que Andrés Vilas Boas, que fue asistente de Moviño. No, 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 el Real Madrid tiene a de Bayor, Higuaín, dos, y tiene Benzema, tres. Ese es un cuento. Eso no tiene nada de cierto. La gente brava con Bedoya, que porque Bedoya ahora le vamos a salir a deber, ¿no? Pero si eso es bien hecho, ¿no? No, pero salirle a deber, después de que no ha hecho absolutamente nada, después de que paró el equipo, después de todo lo que ha hecho, ¿qué va la gente a salir a deber a Bedoya, hombre? Julio Díaz hace una patética fotografía del fútbol. En el partido Junior ante el Huila, la asistencia fue de 2.583 espectadores, taquilla de 48 millones, que equivale al 5% del valor de la nómina. Pregunta él, ¿con estos números es viable el fútbol como negocio? No. Y ese es un problema. Si usted mira las entradas de hoy, calcule que la mejor fue Nacional Cali, 14.000 personas. Imagínese. De ahí para abajo hubo de 300, de 1.500, de 2.500. Eso está muy mal. La gente la de Bayor como que no, no ha caído en cuenta. No, no se enteraron. No, ellos están felices organizando el Mundial Sub-20. Ya va a haber mucho billete ahí. ¿No es cierto? Eso debe ser muy bueno. Esta pregunta para Ferney Ardila es la respuesta sencilla. ¿No les interesó entrar en bancarrota al fútbol profesional colombiano con tal de hacer su torneito para ellos? Bueno, Ferney Ardila. ¿Qué jugadores han actuado en Millonarios y en la Selección del Brasil a la vez? No, ninguno. Han venido jugadores que actuaron en Brasil, pero no fueron llamados, pues, a un campeonato por la Selección del Brasil después. No al tiempo. No, no por eso. Al tiempo no, 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 no. Bueno. A ver, ¿quiénes han sido mundialistas de Millonarios? Valdomiro. Oreco. Que hayan ido a Mundiales. Mengalvio 3. Mire Iván, que hayan ido a Mundiales varios. Mire, Carrizo fue a Mundial. ¿Quién? Carrizo. No, 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 de Millonarios brasileños. ¿Por eso? No, brasileros. Ah, brasileros, Oreco, Oreco... Valdomiro. Valdomiro, que fue en el 74. Sí. Yo creo, me parece que... Mengalvio creo que estuvo. Sí, Mengalvio fue suplente, pero estuvo. ¿No más? No, no más. ¿No son más? No es que sean padres. Jugadores brasileros que han actuado en selección... En el Cali, por ejemplo, apenas hay uno, Nelson Severino, que estuvo en una selección del Brasil. Sí, eso fue en una selección del Brasil, pero no sé si fue a Mundial. Creo que no fue a Mundial. Porque Maravillita Lima nunca estuvo en una selección. No, nunca estuvo. Ese chinesino jugó aquí en Colombia con Palmeiras en el año 61. Señor, nos escuchan desde la zona de trabajo de Croydon. ¿Por qué no hay... Ah, esta es buena pregunta, André Felipe Correa. ¿Por qué no hay publicidad para el Mundial Sub-20, si son los mejores del mundo en esa categoría los que vendrán? Sobre eso tengo una respuesta que me dio el otro día Luis Bedoya. ¿Qué dijo? No, la campaña de publicidad comienza... El 27 es el sorteo en Cartagena. Sí. Después del 27, cuando yo deje sepan cómo queda cada grupo, vendrá una campaña masiva de televisión. Ya hay comerciales, está todo listo. Entonces, por ejemplo, Armenia, tú recibes a fulano, fulano y fulano. Ah, ya con los equipos ya. Ya con los equipos, por eso no hay campaña hasta ahora. Muy bien. Pero sí me dijeron que va a haber una campaña masiva de televisión. Digamos, a comienzo de radio, primeros días de mayo. ¿Ah? Primeros días de mayo. Sí. Sí, tiene que ser. Señor, permítame una pausa, por favor, en el Pulso de Caracol. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Herramientas Well Done presentan el Pulso del Fútbol, el mejor partido de la fecha. Yo le voy a dar uno, Hernán. ¿En Colombia? No, 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 en el mundo. Me vi un partido este fin de semana que lo recomiendo porque lo van a repetir. ¿Cuál? Y se lo recomiendo a todos los clubes. Me vi Liverpool-Arsenal-Arsenal-Liverpool. Ese no lo vi. Señor partido de fútbol, mejor que el Real Madrid-Barcelona. Yo vi un ritmo impresionante y una definición increíble. Pero quiero contarle a los oyentes. En los últimos cinco minutos, jugaron hasta los 98. No, y usted vio la jugada. La última jugada fue en el 98, el penalti, ¿no? Penalti dudoso, ¿no? Sí, el tipo se acuesta encima del otro. Los dos iban por la pelota, ¿no? Pero no, no, me pareció mucho penalti. Bueno, pero ya no se ponen a... Bueno, Wenger sí estaba caliente. Sí, sí, y se comportó mal con Kenny Daldi. Es mal perdedor Wenger, no lo mío le pasó cuando lo eliminó el Barcelona. Pero fue un muy buen partido de fútbol, Hernán. Excelente, véalo. Sí, señor. Me da la oportunidad, véalo. Bueno. Un ritmo impresionante, unas atajadas, remates de todo. Y solamente en los últimos siete minutos hubo goles. Los dos de penalti. Oígame, vi otros partidos, vi un partido bueno, ¿saben? ¿Qué se vio? Boca-Tigre 3-3. No, yo no vi ese. Y perdí a Boca 2-0 y la gente... ¿Qué se le da la de Riquelme, no? Es el único que juega en ese equipo. Yo creo que Falcione está para lacar la mano, ¿saben? Me da la impresión. No, no, no se le vea a Falcione que tenga claridad sobre lo que quiera hacer. Lo veo descontrolado. Ahora, el golazo de Clemente Rodríguez es porque nadie se le acerca. Él tiene que patear. Bueno. ¿Sabes qué otra cosa me vi? Es que vi mucho fútbol esto, con esta lluvia no me podía ni salir. Me vi dos del campeonato alemán. Me vi el Bayern Múnich goleando al Bayern Leverkusen. Lo pasó por encima. ¿Cómo se nota, Hernán? Cuando un equipo cambia de técnico, ¿no? Sacaron a Van Gaal, lo odiaban y volaban los del Bayern. Le vendieron 5-0 al 5-1 al Bayern Leverkusen. Eso ya lo sabemos, los jugadores son así. Sí. Se quieren ganar el puesto. Y me vi el partido en el que prácticamente el Borussia Dortmund se aseguró el título. Tiene una ventaja larga de 8 puntos sobre el Bayern Leverkusen. Ese equipo juega muy bien. Ese Borussia Dortmund es un equipo muy agradable. De Colombia me gustó. De América Caldas me pareció bueno. Y el de Nacional Cali estuvo bastante bueno. Tanto así que hoy Jorge Cruz, el técnico del Cali, dice que no le importa, pues, da a entender. Perdimos, sí, pero estamos jugando como queremos, jugando bien, bueno. Charles Manjarrés manda este mensaje, dice, hoy no somos campeones millonarios, pero mire a quién le han ganado. Los puntos ganados han sido con equipos de la cola. A Charles le digo, sí, millonarios le han ganado a equipos de la cola, pero le ha ganado. Y eso hay que hacerlo, y hay que sumar. Ahora, ya le vendrá el lote de punta, y es donde los millonarios tienen que mostrar que es capaz con Nacional, que es capaz con Tolima, que es capaz con los grandes. Ya le tocará el momento. Hablando del lote de punta, Millonario Nacional juega en el domingo, en el Campín, a las 3 de la tarde. Yo tengo ya toda la programación. En televisión va, por supuesto, este partido, ¿no? Imagino que habrá medidas de seguridad especiales y tal. Imagino, pues, que no se van a matar estos barros. Es en el Campín. Imagino, pero no estoy seguro. Lo que sí hay que decirle a la Di Mayor, es que la Di Mayor no, y es cerrada de la cabeza. Y tiene un oyente razón. Uno no puede mostrar imágenes de la cancha de techo, Iván, al área internacional y en Colombia, ¿no? Qué desastre. Eso sí hay que felicitar a los jugadores que son capaces de jugar. Porque si la cancha fuera mala toda, bien. Pero hay un sector que es bueno, y hay un sector que es malo. Entonces, usted, en el sector bueno, puede tratar la pelota bien, ¿no? Y en el sector de la arena, tiene que hacer otro tipo de juego. Yo quiero ser condescendiente con ese tema, en ese sentido. La cancha del Campín no se puede utilizar. Solamente la van a utilizar en el partido intermillonario y nacional, por el tema de las echadas, etc. Y a la cancha de techo le acaban de hacer un trabajo de mantenimiento grande, y están pagándose las consecuencias. Esto es todo consecuencia del Mundial Sub-20, pero la cancha va a estar buena, va a quedar buena. Ojalá esté buena, pero en este momento... Ahora, también somos exagerados, Iván. Le metieron tres partidos en cuatro días. Sí. Es que no hay más, que no le puedo ganar en el campeón. Por eso, entonces, no sé, yo... Me parece que... Y para los jugadores es un riesgo, ¿no? Para algunos jugadores. Ya uno por... Alex Díaz fue el que pagó el pato. Señor, está pendiente. ¿Me vas a echar un chistecito aquí, Carlos Alberto Díaz? A ver... ¿Qué entra Pulgarcito a hablar con el espejo mágico y sale gritando? Sigo siendo el más bajito del mundo. Entró Blancanieves y sale gritando. Sigo siendo la más bella del reino. Entró Alibaba con los 40 ladrones y salen gritando. ¿Pero quién son los nules? Señor, este mensaje. Caracol Radio, señal satélite. En Caracol Radio regresa el pulso del fútbol. Las chicas Águila 2011, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, hablemos del campeonato. Señor, la tabla del descenso ya. Sumamos Pereira Millonarios, 4.000. Ah, no, usted está leyendo las existencias. Santa Fe Cúcuta, 1.500. Van 5.500. Ayúdenme a sumar. Envigado Chicó, 1.500. No, pues es que mi pa' qué es uno. Equidad Medellín, 300. No. América Caldas, 1.600. Junior Huila, 2.500. Nacional Cali, 14.500. Quindío Huila, fueron 1.500. Tolima Itagüí, fueron 5.000. No llega a 5.000 el promedio. No, 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 no digo que la mejor entrada fue la de Medellín, 14.000 espectadores. Hombre, a propósito de eso, Iván, es bueno advertirle, advertirle a la DIMAYOR y a los equipos que está tomando fuerza dentro del gobierno colombiano, no es aquí los periodistas, ni en Mejía, ni Peláez, dentro del gobierno colombiano, colombiano, copiar ya textualmente lo que se hace en Argentina y en Uruguay. Si usted para el próximo campeonato, que debe comenzar en agosto supongo, su equipo no está al día en la parte salarial del plantel actual, no juega, no comienza. Y los tipos dicen, no, es que me demoro un mes en pagar, entonces usted no juega estos cuatro partidos y la de Medellín verá si se los quita, se los pierde, le quita, es un problema suyo. Si no están a paz y salvo con los planteles, no van al campeonato, no comienzan campeonato. ¿No les dan permiso? Ahora no se puede hacer porque estamos en pleno campeonato, pero para el próximo, que es en agosto, si no están a paz y salvo con los planteles, no empiezan esos equipos a jugar. Y que no se pongan rebeldes, y no se pongan groseros, y no se ponga Yesurún a levantar la voz, ya, muy arrogante. Y Yesurún tiene que ser un homenaje a Bedoya, que fue el que lo salvó por ahora, parcialmente. Pero no le vas a ir regalando plata. Que no se pongan así, que el gobierno, primero que todo, les echa atrás lo de los 50 mil millones, que dicen que sigue caminando, y segundo, no les presta los estadios, sencillamente. Y se acabó el campeonato, entonces que no se pongan de gallitos bravos que llevan todas las de perder. Mire, tabla del descenso, que esto sí es grave para el Pereira, Iván, porque ya está muy lejos. Pereira se quedó en 86, y el penúltimo es América, que está en 95. ¿Y eso qué ganó? Iván, ¿no? Parece que América ganó, pero Envigado ganó, Itagüí ahí... Empató. Oiga, ojo que Itagüí se está quedando, ¿no? En la tabla del descenso. Pero bueno, empató. Pero no, lo que quiero decir es que Envigado no le rinde, Iván, Iván. Envigado va muy bien en el campeonato, pero mire, a pesar de todo, está con 97 puntos. Está a 2 de la América. El que creo que se fue a esa zona de descenso fue Millonarios, que está en 107. Ah, sí, también está en 10. Le lleva 10 a Itagüí, 10 a Envigado, le lleva 12 a la América. Ya no cuenta con eso. Sí. Mira la tabla de posiciones, Millonarios, por primera vez en muchos años. No, en tres años y medio. Sí, pero cómo se nota que se fueron los sujetos indeseables, y el equipo comenzó a caminar, ¿no? Es una coincidencia. Es otra cosa. ¿Es una coincidencia? Sí. No, Hernán, es que cuando hay tranquilidad, cuando se paga, los jugadores rinden. Ah, cuando... Eh, lo acaba de decir usted, cuando se paga. Cuando se paga, cuando hay seriedad organizativa, administrativa, cuando no se está viendo cómo se le roba el billete a la gente, y cómo se hacen maniobras turbias y sucias, la gente camina de otra manera. Millonarios, 23. Sí. Nacional, 23. Envigado, 23. Sí. Millonarios tiene más 10 de gol diferencia. Más 11. Más 11. Más 11. Nacional, más 9. Y Envigado, más 6. La campaña de Envigado es muy buena. Bueno, estos tres equipos, Iván, estos tres equipos están teóricamente a cuatro puntos de asegurar paso a la final. Para llegar a 27. A 28, diría yo. Bueno, entonces faltarían 5. Ah. Bueno, Caldas. Hay que hacer muchas fechas todavía. Bueno, ¿y qué hacemos con el Once Caldas, hombre? Once Caldas lleva 4 en serie. Que paguen. El día que le paguen a los jugadores, los jugadores vuelven a correr. ¿Será? Ah. 22 puntos. Se quedó estacionado. Sí. Entonces, el Once Caldas, 22. Lleva 4 partidos en serie y todavía está ahí pegadito a un punto. Equidad, 22. Le rinde. Buena campaña. Tolima, 22. Se está cayendo. Itagüí, 19. Y América, 17. Hasta ahí los 8. Entre la América que tiene 17. Y el primero son 6 puntos de diferencia. 6 puntos. 2 partidos. Pero digamos que a 22 son 5. Digamos que la América está allí. Puede llegar más o menos la campaña a Itagüí. ¿Ya? Que tiene 19. Está ahí. Pero de ahí para abajo también hay un tronconcito. Porque en América 17. Cúcuta 16. Boyacá 16. Quien dio 16. Junior 14. Pero a Junior le falta un partido. Ah, sí, señor. Le falta contra Santa Fe aquí. Que es este miércoles. Claro que como vio jugando a Junior en el primer tiempo ayer no le gana a nadie. En el segundo tiempo encontró la victoria. Pero en el primer tiempo jugó muy mal. O le pareció que jugó bien. No. En el segundo tiempo mejoró. Ese equipo no le crea a Quintavani. Y a Quintavani los hinchas ya no pueden ni ver. Pancarta le tienen. Bueno. O sí. Cartagena se afluyó. Uy, Cartagena ahí se quedó. Venía. Uy, no. Pero no está tan lejos. Le digo una cosa. Oye, Hernán, Cartagena está a 14. Está a tres puntos de la América. Por el octavo. La pelea va a ser por el séptimo y el octavo. Me parece que los otros entran. Tolima, Equidad, Caldas, Envigado, Nacional Millonario están ya adentro. Y me parece que la pelea es por el séptimo y el octavo entre Itagüí y América. Cúcuta, Boyacá, Quindío, Junior y Real Cartagena. Óyeme, lo que sí me pareció desastrosa fue la presentación del Medellín. Uy, horrible, ¿no? Es como si los jugadores de ese día se conocieran en el vestuario. Ah, nada, pero es que vino este loco a hacer una cantidad de cambios, a inventar. Entonces metió tres defensas, cambió todo el esquema. Le digo una cosa. No, no, no. Le digo una cosa. Luna es un tipo sin ninguna seriedad. ¿Cómo va a venir a hacer todo el mundo cambios? No, no. Líneas de... Eso es un ejercicio que hacen muchos técnicos. Dicen que para revolucionar, que el revulsivo, que el revolcón. Pero usted no puede perder, no puede dejar de lado a Castrillón. Yo no digo de pardo, ni de trey, no. Castrillón. ¿Cómo va a ser un jugador de Jacalí? No, no, por bueno. Mire, parecía, Iván, que se hubieran conocido en el vestuario esos jugadores de Medellín. Hernán, pero ¿no cree que esa también es la respuesta de los jugadores al loco que llegó? Este loco viene a indicarnos que esto es así, y a cambiarnos, y tres defensas, y tres, tres... Es la revolución. Esa es la respuesta del vestuario. Mire, maestro, no le creemos. A mí me lo doy poco tiempo ahí. Él habló maravillas luna antes del partido de Andrés Uribe, que lo había visto, que en la Copa Postobón, que ese era el tipo, ¿no? El pobre marcador central, pegó una pérdida con manegas. No, es que le hicieron cinco, Iván. Es que, no, ahora, de esos cinco goles, y creo que toda la fecha, el golazo fue ese. No, ese fue impresionante. Ese es el gol del año. El del Eudo es, ¿no? Sí, no, 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 ese es el gol del año, Hernán. Porque el tipo hizo una contorsión en el aire, la forma en que allá arriba volteó el cuerpo. Golazo. Un golazo. Y otro dato, Iván. Ese gol en una Copa del Mundo, ¿sabe a cuál se me parece? Uno que hizo Negrete. El mexicano. El mexicano, creo que a Irako, Paraguay, en la Copa del Mundo de México, 86. Oiga, y le digo otro detalle. En el caso de la equidad, la continuidad, claro, yo digo, no tiene presión en la equidad. La equidad no está para ganar el campeonato, ni tiene hinchada presionando, ni nada por el estilo. Tiene orden, organización, y dejaron al técnico. Y ahí, poco a poco, ese equipo, Iván, tiene su cuento. Va a ser bravísimo ese equipo en la final. Siempre está en la final. Siempre, siempre está en las finales. Siempre está en las finales. Siempre está, volvió a saltar Pimentel, y acusó a Guevara, y ¿sabe a quién metió en la colada? A Rafael Zanabria. Dijo, no, es que Guevara es amigo de... Zanabria. De Zanabria, por eso. No, Pimentel, no digas bobadas. Pero ya, ahí viene otra sanción. Hace rato no pagaba multa. Hace rato, pero ¿qué tiene que ver? Que yo sepa, que yo sepa a Zanabria no nombra los árbitros. No, pero él no entiende que los comentarios y que lo protege. Ah, sí, ¿qué tiene que ver? Bueno. Bueno, pues, el atanazo lo cierran definitivamente hasta el 20 de mayo, 30 de mayo. ¿Dónde van a jugar Nacional de la Nación? Van a buscar en Envigadio, van a buscar en Itagüí, ¿no? Le va a tocar en Envigadio. Todos los directivos tienen que ir a una asamblea y decirle, Bedoya le agradecemos mucho la forma en que nos quebró. Eso es lo que tienen que decirle. Ayer me dijo una persona del fútbol, y tiene toda la razón. ¿Y no sabe cuál es el problema del fútbol colombiano y cuál? Dijo, mire, hace 20 años nosotros no exportábamos jugadores ni técnicos. 20 años después tenemos jugadores por toda parte jugando, tenemos técnicos en selecciones nacionales del exterior. Los únicos que no progresaron fueron los dirigentes. No se capacitaron, no estudiaron, piensan solamente en cómo saco billete del equipo. Estamos de acuerdo. Ese es el problema de nosotros. Medellín, América, el sábado a las 3 de la tarde va por televisión abierta. Ah, a ver. Medellín, América, 3 de la tarde por RCN. Parece ser que RCN se cambió, se cansó el horario de 6 de la noche, ¿no? Y me da la impresión, habría que averiguar un poquitico, si los señores de RCN llegaban a la conclusión que no, que a esa hora es mejor película u otra cosa en su estudio de rating, porque ahora le están apuntando a la tarde. Medellín, América, 3 de la tarde. Cúcuta, Junior, va a las 6 y 20 por Telmes. Y Cali, Envigado, va a las 8 y media. El sábado hay tres partidos. Tres partidos. Y el domingo, Millonario Nacional va por RCN a las 3 de la tarde. Bueno. Y a Once Calda, Santa Fe a las 5 y media por Cerrada. Muy bien, señor, este mensaje, por favor. Hola, soy Daniela Corot, Chica Águila 2011, embajadora de todo el sabor, cuerpo y color de la belleza colombiana. ¿Sabes que me encanta que me hagan reír? Bailar salsa y broncearme en la playa hasta quedar color canela. Si quieres saber más de mí, sígueme en www.cervesaaguila.com Chicas Águila 2011, sin igual y siempre igual. Prohíbes el expendio de días embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Hola, Iván, en todas partes son iguales los jugadores, ¿no? Los jugadores de universitario del Perú no entrenaron porque no les han pagado los sueldos. Están en todo su derecho. Entonces dijeron, no más. Bueno, entre otras cosas, Iván, San Martín Once Caldas define, ¿no? En Lima. Sí, esta semana se define, ¿no? Esta es la última semana. Y hay grupos en los que hay que definir. Hay que definir si Cerro Porteño, Colo Colo y Santos. Ah, sí. Y hay que definir si Argentino Junior, Fluminense, Nacional. Ese grupo también está vivo. Y América de México. Es cierto. Y hay que definir el grupo de San Martín o... Porque Libertad ya está... Está todavía ahí. Esta semana se define todo, ¿no? En la Copa esta semana está buenísima. Bueno, qué bien. Mire, usted me habló cuando vio el partido del cuadro Tottenham. Ah, sí. Frente al Real Madrid me habló, y yo ya le había hablado, de Gareth Bale. Sí, que no tuvo... Eligieron el mejor jugador de la Liga Inglesa en la presente temporada. Ah, bueno, pero no... Veintiún años de edad. Sí, sí. Eh, eligieron al muchacho Wiltshire del Arsenal como el mejor juvenil. El segundo fue Samir Nairi, el segundo en la Liga Inglesa, y el tercero Carlos Tevez. Mire, la formación ideal de la Liga Inglesa, escogida por los propios jugadores. Mm. El arquero Van Der Sar. Lateral derecho, Sañá. Lateral izquierdo, Ashley Cole. Los centrales, Nemanja Vidic y mi company, Vision Company, el del Manchester City. En el medio van Nani, Nairi, Wiltshire y Bale. Y arriba, Berbatov y Tevez. ¿Nota algo extraño? Mm, ¿qué? Que no está Rooney. Ah. Los compañeros no eligieron a Rooney. Los profesionales. Ay, Dios. Raro, ¿no? Pero es el que les hace ganar la plata. Sí, raro. Así es la vida. Raro. Bueno. Perdió el Manchester United, perdió contra el Manchester City y se va a jugar la final. Pero usted no ha crecido una cosa. El 14 de mayo en Wembley, Stock City contra Manchester City. Pero hay una cosa. Si hay algún tipo que calienta los partidos, es Evalotelli. Sí. Y al final se armó que el... Es insoportable. Lo persiguieron jugadores del otro equipo. Fernan, y a mí no me parece un gran jugador, ¿sabes? No, pero es... Lo que pasa es que les hizo gol y entonces, ¿quién sabe qué les diría? O alguna cosa. A veces es un loco. A uno que le fue muy bien fue a Mario Gómez, el torero. Hizo tres con el Bayern Múnich contra el Bayern Leverkusen. Oye, antes de que me olvide, no sé si Bolillo Gómez lo vio, pero ¿sabe quién anda bien, Iván? Ese muchacho cuadrado. Sí, lo habíamos dicho. Y sabe quién anda volando, Falcao. Qué lindo gol el primero. Ah, dos goles hizo, ¿no? Sí, hizo tres. No, hizo dos. No, hizo dos. Hizo dos. Pero recomiendo, por si los pasan en los noticieros, los deben pasar, recomiendo que vea la gente la manera en que llega el centro desde los costados y él se levanta impecable. Cómo cambia la posición del cuerpo. Es así se salta. Cómo pone la cabeza y golpea con el parietal. Impresionante el primer gol. El segundo es una plancha, una palomita muy bonito, pero el primero es de una plasticidad. Pero además confirma algo que hemos hablado, Hernán. Si a él le meten centros, él hace gol. Ah, bueno. Y si le hacen paleta. Si le mete centros, el de la izquierda, el de la derecha, él los mete, él hace goles. Pero si no le llega la pelota, no le pidan que haga goles. Pero mire, tampoco. Fernandarillo, que alguien le meta la pelota, Falcao, y verá que hace goles. Lo vi. Y vio la jugadota de Teófilo en el gol. Es que a eso iba. Un tacón sensacional. Eso iba. Y se perdió dos o tres antes del gol que hizo el segundo, que lo definió muy bien. Pateó, le rebotó y tome otra vez de cabeza. Teófilo Gutiérrez lleva seis goles. Iván está a uno de los goleadores en Argentina. Y ese Racing tiene de hijo independiente, ¿no? No, lo tiene montado. Lo tiene, pero hay una mala noticia para el Milán. ¿Qué pasó? Pato, el novio de la hija de Berlusconi. El brasileño. Sí, el príncipe consorte, le podríamos decir, ¿no? Sí, señor. Pato se lesionó. Va a estar 20 días en momento clave de la liga italiana cuando el Milán arrancó. Ya quedó a seis. Tiene ventaja de seis sobre el Nápoles. Es una muy buena diferencia que la puede manejar, pero ahora no tendrá Pato. Iván, ¿qué cuentos tendrán los equipos holandeses? El Groningen intentará hoy cerrar el fichaje de Carrillo el jugador peruano. Y lo digo porque allá han ido a parar en su primera estación en Europa, Ronaldo, Romario, este muchacho Suárez, el uruguayo, estuvo en el Ayas. O sea, esos jugadores suramericanos iban. Ah, otro que estuvo fue el Jardinerito Cruz. Esos jugadores van primero a Holanda. Yo no sé qué hacen y de Holanda salen ya a... Se van adecuando, ¿no? Se van aclimatando, digamoslo así. Se van adecuando, debe ser. Sí. Pero es curioso, los equipos holandeses. Hombre, me gustó mucho la frase de Cruyff, para jugar en casa con siete defensas has de tener mucho miedo. Seguramente. Sí. Pero a Mourinho, y tiene tanto miedo que compre un perro. 12 millones de euros para la táctica mayor, no cortar el pasto. No, Mourinho, qué ridículo. ¿La táctica mayor? Sí, sí. O sea, fue la gran lección táctica, no cortar el pasto. Mario, hombre, pare que ayer me leí. El fútbol siempre... Es decir, el fútbol es cíclico. Todo lo que pasó ayer, pasa hoy. Estaba leyendo la historia del Nottingham Forest. Su técnico era Brian Clough. Claro. Pero antes de ser técnico del Nottingham Forest, que tuvo un momento brillante en Inglaterra y en Europa. Fue campeón de Europa. Él fue técnico del derbi. Sí. Y entonces, una de las mañas que tenía, era levantarse, irse temprano al estadio el día del partido, y hacer regar la cancha. Claro, como todos los equipos en Bilbao, allá riegan la cancha. Claro, para que el visitante entre a patinar y vaya a sufrir. Claro. Pero, ¿sabe dónde riegan? También la cancha fue una costumbre que puso en moda Jorgen Luis Pinto. Cuando hace mucho sol, en horas de la tarde, y el Cúcuta jugaba de noche, en aquella fase en que yo hice a mis finales, Pinto a las 5 de la tarde hacía regar la cancha. Sí. Entonces, bajaba el sol, y a las 6 y medio, 7, comenzaba a subir ese baño. Ay, sudar. Y esa humedad impresionante. Claro, no, pero eso también lo hacía el loco Lorenzo. Sí. O sea, eso lo hicieron hace muchos años, y se ve que todavía lo siguen. No, pues, Mureño, fue a la gente del Real Madrid, no corten... Eso, eso. Pero ya en Valencia, donde va a ser la final de la Copa, vieron, la cancha va a estar cortada, la cancha va a estar reglamentaria, no vamos a acceder a ninguna magia, ni del Barcelona en el Real Madrid, la cancha va a estar como tiene que estar la cancha para la selección nacional. Pero mire que, eso terminará el día que los campos sean todos sintéticos, ahí ya no vale el agua. A mí no me gusta el fútbol en campo. Bueno, pero, ojalá, eso lo terminan aprobando. ¿A usted le gusta eso o no? Mire, hablando del campo sintético, en la cancha sintética de Compensar, Academia, para hablar de la vez rápidamente, le ganó al Pasto 1 a 0. Pero, en el torneo de ascenso, Pasto tiene 29, Río Negro y Academia 23, Patriotas 23, Pacífico 22, Expreso 21, Autónoma 21, y Cortuloa cierra el lote con 20 puntos. Me parece que le van a quitar la columna a Don Alfredo y Estéfano. Oiga, mi Iván. En marca. ¿Cómo le parece que... Claro que está... Barcelona fue el León y el Real Madrid, cuando le van a quitar la columna. Ya, mire, vea, cómo le parece que empiezan las especulaciones de contrataciones en Europa. Se asegura hoy que Hulk, el brasileño compañero de Falcao... Se juega muy bien. ...iría para el Manchester. ¿Ah, sí? Sí. Se juega muy bien. Sí. Y el Manchester es para el Ecuador. Mire, y este... Aseguran que Fernando Torres fue puesto a venta. Por Abraham Ovis, es que estamos con él. Por el Chelsea, hoy. ¿Ah? Sí. Y sacaron al técnico del Esparta, ¿usted se acuerda? Y jugaba bien. Valery Carpin, ese jugó en España. Bonito. ¿Se acuerda? Sí, Carpin. Ese, ya lo sacaron hoy de técnico, ¿no? Sí, le fue mal. Si no era buen técnico. Eso, por toda parte van cobrando. Van cobrando. Oigan, dígame. En Brasil, clasificaron Fla, Flamengo... ¿Qué fue lo que pasó con Ronaldinho? Yo no vi el fútbol brasileño ese fin de semana. ¿Votó una pena máxima contra quién? No, con Entron encontró... Habían ganado contra un equipo modesto, pero clasificaron para una semifinal. Quedaron los... De los cuatro quedaron tres grandes. Sí. Fla, Flu y Vasco. Entonces, el Olaría, que es el colado, un equipo del suburbio de Río, eliminó a Botafogo. Por supuesto, hoy la gente de Botafogo quedaba por un hecho, que iba a la semifinal. Esa se llama la Copa de Río. Acuérdense que en Río juegan en la Taza Guanabara, la Copa de Río. Todo es allá. ¿Y en Sao Paulo qué pasó? Quedó San Pablo adelante. Ya clasificaron para etapas finales. Perdió Palmeiras con Ponte Petra. Entró San Pablo a la parte... Como el número uno, seguido de Palmeiras. Pero la noticia en Brasil, Iván... Es que Sao Paulo quiera Forlán. Sí. Acuérdense que el papá del huaíno, Pablo Forlán, en la época de Virgilio Rocha y Gerson y todos esos. Es que lo de este muchacho en Atlético de Madrid parece ya terminado, Iván. Eso ya como que el hombre allá no. Mire, ¿sabe qué señor? Qué pena con usted. El tiempo terminó. Las cites para mañana aquí en El Pulso del Fútbol. Y por supuesto, en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez.